No sabía para dónde ir No sabía para dónde caminar Pensando que sin ti yo voy a estar mejor Ahora sé que las cosas no van tan mal Y que a pesar de todo sigo siendo yo Sé que de tu mano puedo caminar Pues a pesar de todo no se fue el amor Na 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 Sé que de tu mano puedo caminar Pues a pesar de todo no se fue el amor Con mil errores de esta vida pasajera De niño no pensé que este camino fuera así Luché en mis propias fuerzas sin saber lo que me espera Y después de tanto tiempo fue que yo te conocí Incontables veces me quedé tirado y solo Porque mi orgullo pesaba tanto Tú me perdonaste pero me pregunto cómo Curaste mi dolor en risa, cambiaste mi llanto Quisiera que nunca te vayas de mi lado Que siempre estés conmigo en todos los momentos Estoy consciente que mil veces te he fallado Y cuando estoy tocando fondo siempre te encuentro Y es que no tengo nada si tú no estás Tú me das la fuerza para no rendirme El camino es difícil, voy a continuar Voy a dejar mi huella antes de despedirme La vida es un instante Las piedras y tropiezos la hacen más interesante Por más cansado que ande no voy a colgar los guantes A donde sea que vaya sé que tú vas por delante Te doy las gracias por mirarme y elegirme Por ser mi salvador, mi inspiración y mi sustento Eres tan grande que no puedo describirte Y solo puedo escribir una parte de lo que siento Me faltaba poco para renunciar Dentro de esta vida me inundó el dolor No sabía para dónde caminar Pensando que sin ti yo voy a estar mejor Ahora sé que las cosas no van tan mal Y que a pesar de todo sigo siendo yo Sé que de tu mano puedo caminar Pues a pesar de todo no se fue el amor Na, 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 na Na, na, sé que de tu mano puedo caminar Pues a pesar de todo no se fue el amor Ey, el señor F está en la casa, bro Renacidos Los que han vuelto a nacer Junior on the beat, boy No tengas miedo Porque yo siempre estaré contigo No importa dónde estés Te buscaré, te llamaré Y te haré volver Porque tú eres mi hijo Dios Y de tu hermano Y te haré volver Porque tú eres mi padre Que te haré wiele Y que tú eres mi amor